Cumbiambero de verdad, pero no es colombiano Su nombre es muy popular, guapachoso mexicano Tamaulipeco, matamorense Así es mi barrio, lindo y alegre De humilde gente trabajadora, de oficios miles Hay un maestro, una doctora, son muy gentiles Un carticero, un carpintero, un boticario, un panadero Mi barrio en realidad es toda una tradición Por su iglesia sin igual, del sagrado corazón Barrio Capilla, ese es su nombre De maravillas en sus costumbres A tu ritmo Juan Alberto Campaño Allá por mi tierra hay un caminante Que trae de la sierra, café y muy fragante Si los cafetales hurtieron sus manos No tiene pesados, no tiene pesados No tiene pesados, es muy colombiano No tiene pesados, no tiene pesados Y es muy colombiano Es el cafetero Juan Valdez No tiene dinero Juan Valdez es el cafetero Juan Valdez va por el sendero Juan Valdez, Juan Valdez, Juan Valdez Juan Valdez, Juan Valdez Juan Valdez, 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 Juan Valdez Juan Valdez, Juan Valdez Juan Valdez, Juan Valdez Mucho gusto no le de Y este consejo le doy A quien lo quiere escuchar Es un mujer Mucho gusto no le de Ay compadre Felipe Si señor Yo se lo vencía Como no La dejé ir al baile La dejé Y la muy ingrata No volvió Listos Muy listos El león no es como lo pintan Perro que te ladre mucho Ese perro no te va a morder Perro que te ladre mucho Ese perro no te va a morder Y una mujer que te jure amor Ay no se lo vayas a creer Y una mujer que te jure amor Ay no se lo vayas a creer Porque así hay mujeres Si las hay que juran amor Y no es verdad Porque así hay mujeres Si las hay que juran amor Y no es verdad Y este consejo le doy A quien lo quiere escuchar Es un mujer Mucho gusto no le de Y este consejo le doy A quien lo quiere escuchar Es un mujer Mucho gusto no le de Ella que alza aunque le toquen bailar Por rocumbio lo que caiga Ni le duelen las canillas Vibra desde el pelo a las rodillas Y es tan bello su meneo Que lo veo y no lo creo Ella sabe que todos sabemos Que linda desde la luna Que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Con paso fino me dice Con paso fino canta Con paso fino yo solo bailo Con paso fino Con paso fino me dice Con paso fino canta Con paso fino yo solo bailo Con paso fino Con paso fino Mario Rivera Beso niño Ella sabe que todos sabemos Que linda desde la luna Que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Con paso fino dice Con paso fino canta Con paso fino yo solo bailo Con paso fino 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 dice Con paso fino canta Con paso fino yo solo bailo Con paso fino Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar Y si yo sufro tú vas a llorar Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufrir tú vas a llorar Y si me dices juju yo te contento caja Porque de aquello juju y de lo otro caja Porque la vida es la vida y hay que saberla gozar Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufrir tú vas a llorar Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chiquito, chiquito Oye la Roberto Torres Allá en mi pueblo Maltamoros Damaulipas Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufrir tú vas a llorar Chupando caña Y si me dices juju yo te contento caja Porque de aquello juju y de lo otro caja Porque la vida es la vida y hay que saberla gozar Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar La luna de Maracaibo tiene una cosa que maravilla La luna de Maracaibo tiene una cosa que maravilla Esa luna bonita Ay chiquitín, chiquitita Ay morenín, morenita Ay luna que bonita Ay luna que bonita Lulita Maracaibera Yo conozco tus secretos Yo te he visto por las noches Coqueteando con el agua Los he visto gozar en la arena Una noche de gata y palmera Tan rayosa la luna de rosa Como es la rosa Maracaibera A la luna de Maracaibo La luna de Maracaibo tiene una cosa que maravilla La luna de Maracaibo tiene una cosa que maravilla Esa luna bonita, ay chiquitín chiquitita, ay morenín morenita, ay luna que bonita Lunita maracaybera, yo conozco tu secreto, yo te he visto por las noches, coqueteando con el lago Los he visto gozar en arena, una noche de gaita y palmera, tan airosa la luna de rosa como en la moza maracaybera Ay loré 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 la, ay loré 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 Saludos con clara cómplera Ay chiquitín chiquitita, ay luna que bonita Ay morenín morenita, ay loré mi lunita Ay chiquitín chiquitita, ay luna que bonita Ay morenín morenita, ay loré mi lunita Hey, Marcelo Cisterna Ay para los playboys de la tuya narro Saludos Eso es otro bombazo tropical ¡Baila, baila, baila! ¡Bora, patamón! ¡Juanito Bandaña! Por ahí en el cafetero, Juan Valdés Con su llanto lastimero del café Por ahí en el cafetero, Juan Valdés Con su llanto lastimero del café Por ahí en el cafetero, Juan Valdés Con su llanto lastimero del café Por ahí en el cafetero, Juan Valdés Con su llanto lastimero del café Pero el cafetero, Juan Valdés No tiene dinero ni café Pero el cafetero, Juan Valdés No tiene dinero ni café Mira la montaña con dolor No le importa el que brille el sol Todo le ha quedado el asador Para hablar la tierra con amor Gózalo, gózalo A la medida A la medida Por allí en el cafetero Juan Valdés Su llanto lastimero del café Por allí en el cafetero Juan Valdés Su llanto lastimero del café Pero el cafetero Juan Valdés No tiene dinero ni café Pero el cafetero Juan Valdés No tiene dinero ni café Mira la montaña con dolor No le importa el que brille el sol Todo le ha quedado el asador Para hablar la tierra con amor Aquí es una arbolífera Sí, claro Está no obligado Por allí en el cafetero Juan Valdés Su llanto lastimero del café Por allí en el cafetero Juan Valdés Su llanto lastimero del café Por allí en el cafetero Juan Valdés Su llanto lastimero del café Por allí en el cafetero Juan Valdés Su llanto lastimero del café Por allí en el cafetero Juan Valdés Su llanto lastimero del café Por allí en el cafetero Juan Valdés Su llanto lastimero del café Por allí en el cafetero Juan Valdés Su llanto lastimero del café Gracias.